¡Hey! 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 ¡Este es el ciclado, Pablito! ¡Weepa, weepa, weepa! ¡Váyanlo! ¡No, charrón! Yo tengo una coñadita, yo tengo una coñadita que se pasa de chulita Ella siempre va a mi casa, ella siempre va a mi casa para ver su hermanita Yo la paso a mi hermano, yo la paso a mi hermano, le hago una miradita Ella no me dice, ella no me dice, solo una soñecita Y dice Cuando pasa por mi lado, mueve bien las cadenitas Se me sube en la prisión Mi cuyada muy bonita ¡Hey! 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 ¡Bailar, bailar, bailar, bailar! ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Esa batería, machito, como dice! Yo tengo una cuñadita, yo tengo una cuñadita Que se va a estar chulita Ella siempre va a mi cariño Ella siempre va a mi cariño ¡Para ver su hermanita! Yo la paso bien, yo la paso bien Le hago una miradita ¡Pero con cuidado! Ella no me dice, ella no me dice Solo una chulita ¡Bailar, bailar! Cuando pase por mi lado Mueve bien las caderitas Se me sube la presión Mi cuñada es muy bonita Cuando pase por mi lado Mueve bien las caderitas Se me sube la presión Mi cuñada es muy bonita Y dice ¡Baila, baila, baila, baila! ¿Cómo, cómo, 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 cómo dice? ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Esa batería, compañero! Ahí nomás Muy bien bailado Vamos a seguir con la buena música Vamos a seguir bailando Vamos a seguir cantando las canciones Los charros de Lumaco esta noche Para que la sigan pasando bien Este público maravilloso de esta noche Seguimos con la buena música ¿Y qué dice?